Hola a todos, cuando nos compramos un nuevo móvil estamos acostumbrados a que nos venga con una serie de aplicaciones preinstaladas. Algunas de ellas tan famosas como la tienda de aplicaciones, el Google Play, Gmail, Chrome o YouTube. Aunque a veces no solo son cosas de Google conocidas. Nos pueden meter a aplicaciones de reservas de hoteles, juegos o redes sociales. Sobre todo esto último lo hacen marcas como Xiaomi, que nos venden dispositivos relativamente económicos y es una forma de que ellos consigan ingresos extras al hacer acuerdos comerciales con esas apps preinstaladas. Es decir, que es prácticamente imposible que nos compremos un móvil nuevo y venga solo con el sistema operativo y las apps estrictamente imprescindibles. Por eso hay algunos grupos de desarrolladores que crean versiones de Android prácticamente limpias y puras sin nada de aplicaciones de Google ni otras apps innecesarias. Es decir, que si lo quieres instalar lo harás tú manualmente. De hecho, algunas de esas versiones las instalan personas que quieren tener Android puro sin utilizar ningún servicio de Google. Así que por ello os voy a mostrar cuáles son, digamos, las 5 ROM más famosas que cumplen con estos requisitos. La primera de ellas es Lineacho S. Una ROM de la que ya os he hablado en alguna que otra ocasión en este canal. Esta, por defecto, no trae cosas de Google. Si lo queremos, tenemos que instalar un paquete de apps explícitamente. La siguiente ROM se denomina Grafeno S y también os la he mostrado en este mismo canal. Esta, en teoría, está muy centrada en la privacidad y la seguridad. Lo malo es que comparado con Lineacho S, soporta muchos menos móviles. La tercera ROM de este tipo se llama Calyx OS. Igual que la anterior, en su página web nos avisan con rotundidad que está centrada en la privacidad. Lo malo, nuevamente, entre comillas, es que solo está disponible para móviles Pixel de Google. La cuarta ROM es Coppergead. Esta es diferente a todas las demás en cuanto a sistema de distribución, ya que no es un software que podamos los usuarios descargar para usar directamente en nuestro móvil. Hay que pagar por ello. Es decir, que tenemos diferentes paquetes de software que podríamos adquirir, por ejemplo, para un conjunto de teléfonos que tuviésemos en una organización o en una empresa que quiera tener mucha seguridad y privacidad en sus dispositivos. Y ya finalmente, la quinta ROM se llama EOS. Esta, digamos, que busca claramente que podamos vivir sin los servicios de Google y sus aplicaciones, ya que una vez instalada nos dan prácticamente alternativas para todas las aplicaciones. De hecho, pensad que por defecto nos meten una alternativa a todos los servicios de Google que se denomina MicroG. También nos ofrecen otro buscador web, un sistema de correo alternativo a Gmail como puede ser ProtonMail y un largo etc. Además, como cosa curiosa, cuando estamos en su tienda de aplicaciones, nos dicen el nivel de privacidad que ellos consideran de cada una de las apps. Es decir, que estamos ante una ROM bastante curiosa e interesante que tal vez pruebe en más detalle. Y hablando de probar, antes de despedirme os quiero hacer una pregunta. ¿Habría alguna que os gustase que analizase en profundidad? Dejádmelo en los comentarios para saberlo. Nos vemos en el siguiente vídeo.